Hey, ¿qué más miente? ¿Cómo están? Ando por acá parchado a la fresca. Vean la tranquilidad que estoy manejando en estos momentos. Vean la tranquilidad que estoy manejando. Estamos en el conjunto del parcero y hoy vamos a hacer un videíto diferente. No todos pueden ser piques, hoy vamos a parchar acá más allá. Vamos a tirar piscinita. Vamos a hacer acá cosas, no sé, que nave más rápido. ¿Usted para qué es bueno, mano? A picar. No. No, no necesita. Oye, grabame, yo me pongo este gorro. Ese niño que... Voy a poner con tu... Voy a poner el casco y con la cabezota. Usted necesita como estos gorros de esos. Como es, muchachos, pero el nuevo gorro que nos compre. Como es, pues, tú veas así como eso le sale en la suerte, voltee, voltee. Vuelte, voltee, voltee. Vuelte, voltee, voltee. No, también se le sale. Oiga, ese es de mí no. Uy, me las canas. Es que me las canas. Vuelte, viejo. Venga, pues, venga. ¡Escucho a Pai! Este gorro se lo pone que es para qué, para no soltar pelas en la piscina. Para no soltar pelas en la piscina. Vamos a ahorrar un barco. Uy, no, pero que... Este día está brutal. Eso lo está para que mames. ¿Para que mames? Para que mames. Uy, no, está brutal el día. Uy, pero está recaliente, cucho. Vamos a tirar un clavo ahí. Vamos, vamos, vamos a tirarnos. Vamos. No, no, yo me estoy muy bajito. Vamos, vamos, vamos. Uh, uh. Ni, tío. Uy, se cayó la moto de Daria. ¿Quién? Usted cayó la moto de Daria. Y yo iba... No, pues, pero pegado. Ah. Cuéntanos la... Cuéntanos la historia, mano. Y cuando iba a cambiar de manos, como iba andando, el dedo se... Vea, como tengo sedo torcido, vea. Pero tengo sedo acá todo hinchado. Pero mames, me está la monada que tiene en el brazo. Y entonces el dedo se me quedó... Mira, la carambola. ¿Y entonces entonces? Mira, el dedo se me quedó como ya trancado y entonces la moto me jaló, cucho, y me cayó. Uy, de verdad partió el dedo, mano. Sí. Lo pierdo. Ya no puedo hacer así. Uy, no, qué miedo, mano. ¿Quién me escuché? El que llegue primero al otro lado, carrerista. ¿Quién me invita la... Ustedes han visto a escobar picar, lo han visto hacer de todo, pero nunca nadaba. Me llaman... No saben nadar. Bueno, pues él quiere invitar a Rob's. ¡Ah, sí le cagas a su puta puta! ¿Cómo es el condom? Pero el de acá, bueno, el de puta. Ahora caen ahí, como el de Lizo. Entonces tocamos ahí y volvemos. ¿El que primero vuelva? A la una. Dos, tres. Uy, es ese. Ese, Ana es mera foca. ¿Qué pasa? Ahí se la subió. Clavo y no sabe ni dónde salió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Velo a... No, escobar. Ve como lo humilla. Uy... Esta es que me muere. No, yo pensé que la había pasado a alguien. No, ¿qué le pare? Yo sí paré. Porque ya me pararon a revivir. Ya me cae, después fue algo, estalló. Cuando me va saliendo por... Por debajo es que... Otra vez, otra vez, otra vez. Bueno, es que eso cansa mucho. Sí, yo cansa. No, no. ¿Qué hacen? ¿Qué timen de diferente? ¿Qué? ¡Bienvenido! 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 se volará a la piscina si se daña entonces me consiguen para comprar uno nuevo mira si se daña compramos el 3 bueno ahí ya está grabando yo muchas veces lo he metido al agua este celular si salió bueno o sea como que Apple si le metió ganas a este celular la verdad no conozco unos que se han dañado vamos a meter al río no se me muestra de malo por detrás a ver vamos al cuantos sean el que pase por ahí enclavado lo escuché dale pues no no voy a decir corre un poquito más allá me da la cresta dejala ahí mira un tron tirando un vecino yo obvio que no cojalo así con la mano medio doblado dale tiré también me ayuda dale pues dale pues dale yo me tiro me tiró clavado no 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 miren pues la vista que tenemos desde acá sí sí por allí queda el estadio no 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 gané 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 gana este ay bueno mi gente vea como ya vieron nos cogió la noche y hemos estado jugando acá a gol pero de lo bello ya somos meros pros y resulta de que ya hemos jugado varias partidas y este es el último tiro vea este el que lo enchola en menos tiros gana todos vamos en todos vamos empatados giovanni maldonado y sea primero voy yo luego a él luego a maldonado y luego se hagan bueno si quiere vamos en empate primero que lo enchole gana todo el juego bueno muchachos empiezas a escudar de todas maneras esto lo hago por mis suscriptores ay grabame por mis suscriptores sopa se calcula el tiro y chao mi hijo ay no ya entorció si eso no le busques vea ahí se devuelve ay 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 ¿Quién es ese? Me disculpan, estuvo un gol. Segundo de él. Segundo de él. Segundo de él. Segundo, Giovanni. Sí, la anchola también queda de segundo. Y si la anchola le da. No, Maldonado, les va a ganar. Ah, bueno. Ahora, saca la anchola. No, así no se puede. Tú puedes, tú puedes. Bueno, señores, fue un gusto haber ganado. Gracias. La primera que gana, la primera que gana. Gracias a Dios, todo. No, es que cuando uno tiene talento, las cosas no. Sí. La disciplina le gana el talento. Vamos a tirar piscina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uy, aguanta, eso está re bueno, mano. Pero ya lo tomo. No, porque ya es muy largo. ¿Uno para Facebook? Sí. No, esa otra ya sí cansa de estar parado. Ah, qué delicioso. Vamos a hacerlo. Ya, ya. Vamos a apostar. ¿Quién? Yo perdí. Bueno, parceros, para que no se alargue mucho el video. Dejo el video hasta acá. Me doy victorioso. Nada, parceros, la rebuena. Dios los bendiga. Quería hacer un video diferente y no siempre lo mismo. Y hoy parche a Macamelos. Una tarde muy productiva, vea. Estaba cayendo la noche. Y nada, Dios los bendiga. La rebuena. Ey, despídete ahí. Ey, la rebuena. Nos pillamos. Hola. Ohi. Fui. ¿Ai también quer?! 0 y